Es espectacular, un buen gusto, un buen gusto. Tuve el privilegio de verlos en vivo el año pasado, nada menos que en el Royal Albert Hall de Londres. ¿Dónde estuviste? En abajo, que están de pie, arriba, que estaban sentados. En el gallinero. En el gallinero están sentados, abajo están de pie, que es tremendo. En el gallinero, porque bueno, está bien, no estaba el dólar tarjeta 730 el año pasado. No, claro, pero estaba caro igual. Estaba como a doscientos y pico. Además, conseguir entradas es dificilísimo, ¿eh? Cuando vienen para el Royal Albert Hall, donde se hacen los conciertos de verano, que son espectaculares. Maravilloso. Muy bueno. Bueno, ay, qué lindo hablar de cosas lindas. Ay, sí, un poco de oxígeno. Sí, sí, ¿no? Bueno, hoy estuvo, viste, Mazda estuvo con los industriales y les dijo que les va a dar un cargo. Exactamente. Bueno, viejos amigos, Nelson. Viejos amigos. Además, finalmente, el modelo de Sergio Mazza asegura proteccionismo. Totalmente, totalmente. Comercio administrado. Totalmente, totalmente. Porque en castellano eso es, le chafamos los dólares al campo para dárselos a los industriales. Totalmente. Hay que recordar que estos son los mismos que lo aplaudieron a Guado de Pedro y a Manzú, cuando dijo que iba a sacar de otro presidente, ¿no es cierto? Todo esto, todo esto, toda gente, todo viejo. Además, sí, claro, claro. Tampoco se puede pegarle mucho al campo porque, viste, que en la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina, creo que hay más sectarias que en la mesa directiva de la sociedad rural. Totalmente. Hay que recordar, además, que uno de los presidentes de la UIA es funcionario de Maldigure. Naturalmente, que había sido muy resistido y tuvo, realmente, se enojaron mucho con él en la UIA hasta que volvió a ser secretario de Industria. Totalmente. Ahí cambió, efectivamente, y ahora es bienvenido siempre. Bueno, hay que mantener el valor de las compañías. Absolutamente. Lo importante es mantener el valor. Absolutamente. ¿Cuánto hace que escuchamos eso, no, Willy? Porque forma parte de entender un poco también el problema, somos nosotros, somos nosotros. Bueno, con distinto grado de responsabilidad, pobre gente, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, yo lo entiendo y a algunos a veces uno lo dice, pero no tanto, porque a vos vos decís, bueno, mire, no tengo más remedio que aceptar esto, pero sepa que no estoy conforme con esto, ¿no es cierto? Este, realmente, ¿no? Así que, bueno. Parte de la problemática de la Argentina, ¿no? Bueno, bueno. Pero bueno, esta parece, hay un poquito, un poquito más de nafta, por lo menos en el área metropolitana, yo diría en la capital federal, ¿no? No sé si en todo el área metropolitana. No, no, no. Me acuerdo que en el 94, cuando estaba todo el tema de Menem, que los intereses estaban subyugados, entonces vino el tema de la reelección, ¿no? Que lo planteó, ¿no? Entonces, ¿qué? Y entonces, me acuerdo que hablaba con, no me acuerdo quién era el presidente en ese momento de la Unión Internacional, porque después vino Sebastián y también más. Claro, claro. Y le decía, pero escúcheme, le digo. Nadio Sebastián y primer diputado empresario, entre comillas. Le digo, pero ustedes no se dan cuenta que es lo peor que le puede pasar para esto, le digo, porque si Menem termina, le digo, para obtener la reelección, va a tener que poner mucha plata en las provincias para que los gobernadores se acepten. ¿Qué me termina esto? ¿Viene otro? No, Nelson. ¿Qué está, Nelson? Después, el segundo gobierno, esto va a ser la gloria, que fue el infierno. Porque además empezaron... Como siempre pasa en todos los segundos gobiernos. Totalmente. De rosas a la fecha. Totalmente, porque además empezó a ser eclosión y todo este tema, que lo describe muy bien Carlos Pañi en el nudo. Si llega un momento, esto además debería ser aprendizaje para los Macri, porque esto es malo, pero también lo otro, digamos, del libre mercado, en la Argentina no funciona. No, naturalmente. Habrá que estudiarlo, porque tampoco funciona. Con los cuatro libros de Macri no funcionó tampoco, ¿no es cierto? No, por supuesto, por supuesto. Entonces vos decís, pero es increíble, porque forma parte de la problemática de la Argentina y permite explicar, ¿no? Y sí, así es. Está muy bien. Hoy le preguntamos a Rosendo, ¿no? A Rosendo Freire. Muy interesante. Y admitió que es un caso único el argentino, donde hay un ministro de Economía en ejercicio con una inflación de tres dígitos anual, que pase lo que pase en las urnas va a pasar eso, y candidato del oficialismo y el candidato que más datos tuvo. O sea, es un caso sin ningún precedente. Sin duda. Sí, tuvo, digamos, evidentemente dos activos, ¿no? Que hay un sector de la población que está muy asistido por el Estado y que la oposición jugó dividida. Pero, bueno. Esos son los dos activos que tuvo en este caso. No pegó una en la oposición. De cualquier manera, lo de Massa, pase lo que pase, el 19 es un milagro. Absolutamente. Coincidimos. Absolutamente. Esto tiene que ver con lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 50 años. No, pero obviamente. Y yo, una de las cosas que hablamos con los Sendo, no sabemos cómo va a votar la gente en relación con los dirigentes. No, claro. Si vos ves los apoyos dirigenciales que tuvo Massa, es el ganador. Si la gente siguiera eso, tiene. El radicalismo K. Parte de los radicales que dijeron son neutrones. Los neutrales no tan neutrales. No tan morales. Que dijo vamos a hacer todo. Si la gente siguiera a los dirigentes, cosa que vamos a ver el 19, gana Massa. Sí, sí, claro. Obviamente, digamos, a mi ley no lo sigue. Hay que ver hasta dónde el acuerdo este que ahora aparece entre los sectores duros del PRO y mi ley, pueden garantizar la fiscalización. Sí. Me parece el tema central. No, por supuesto, por supuesto. Si eso es así, puede haber pelea. Si no hay fiscalización. No, sin duda, sin duda. Pero además todo lo que está ocurriendo, fíjate, vos sois la frase de Patricia Bull. No, sí, exacto. No, queremos que explote todo. Le regalás a Massa, pero cualquiera, ¿qué puede decir? No, querido, yo no quiero que explote. ¿Cómo puede decir eso una dirigente? No, y además en un escenario económico. Claro. Está bien, no importa. Suponete que la culpa de todo es del gobierno. Es el gobierno el que cebó la bomba. Pero vos tenés que proponer algo para desactivar la bomba. Por supuesto. Eso es así. Porque por algo no traje al balotaje. Pero obvio. Lo interesante justamente a propósito de desactivar la bomba, el reportaje que salió el domingo a Roberto Frenkel. Ah, sí. Si vos querés. Además, mira, Churchill tiene una frase que decía, en la victoria mananimidad, en la derrota dignidad. Y vos lo que observás en la oposición, en Macri, una indignidad de enojo. Porque precisamente lo que se hubiera impuesto, es decir, dejemos la calentura, no decidamos en caliente nada durante esta semana, seamos autocríticos y veamos cómo mantenemos esta unidad, que es la única fuente de contralor político si es que gana la masa. Cario no les importó nada. No, lo que pasa es que, como también lo contaba muy bien ayer el amigo Pañi, yéndose hasta el año 2018 para atrás, la disputa entre los halcones del PRO y el radicalismo viene... Estaba roto de antes. Obvio. Es una lástima que no se haya sincerado antes. Hubiera sido más práctico. Pero y lo dramático de todo esto, Willy, es la repetición de la historia, porque lo mismo pasó con la alianza, que se terminaron de pelear. ¿Qué generó eso? Generó desde el 2003 hasta el 2015, 12 años de falta de equilibrio político, porque efectivamente la oposición dividida, digamos, no ganaba. Y además es más fácil de cooptar. Totalmente. En el 2007, que además le quitan, a Carrió le quitan por lo menos 5 puntos, Cristina saca el 43%, la oposición unida pudo haberle ganado. Sin embargo, fueron divididos y así fue lo que generó. Entonces, puedo decir, esto augura, si ganara Maza, porque si gana Maza, digamos, habrá un Congreso equilibrado ahora, en el 2025, cuando se renueve el peronismo. 15 minutos. Porque además, no nos olvidemos que la mitad de los diputados y senadores que entraron en las listas de Miley, que ya entraron, ellos están ya con Maza. Totalmente. Con Miley que además le votó todo a Maza. Claro, claro. Entonces, esto es tremendo como tal, porque vos decís, nos arrojan a las manos del peronismo con poder absoluto por otros 12 años. Hasta que pase, digan, no, nos tenemos que unir los del pro, los del radicalismo, porque si no, no ganamos. Eso también depende de cómo Maza resuelva el entuerto económico. Por supuesto. Porque resuelve, recordemos, Nelson, que los periodos hegemónicos del peronismo, vamos a decir, la era Mene, la era Kirchner, que tuvieron estabilidad económica durante un momento dado. Totalmente. Pero acordate que Mene... Después se fue, desbarrancó, pero Kirchner gobernó con superávit fiscal, con el dólar a 3 pesos. Era como una nueva convertibilidad 3 a 1 durante 5 años. Totalmente. Después empezó, digamos... La tiró a la abajo. Maza recibe un escenario similar al de Mene con Alfonsín. La única diferencia es que es generado por él. Claro, claro, claro. Digamos, el mismo que debe solucionar, la hiperinfluencia es el que lo causa. Es una cosa insólita. Exacto. Pero, digamos, recibe esa misma situación. Y con una incógnita respecto de cómo lo va a acompañar Cristina. Totalmente. Y lo que representa Cristina con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en ese ajuste. Totalmente. Sin duda. Ahí hay dos elementos que abren, ¿no? Incógnita que... Maza. Digamos, que es un hombre... Insisto, Maza es un hombre que ha hecho de la mentira un evangelio. ¿No? Pero con noción política, ¿no? Sí, sí, claro. Maza sabe que si se ata al kirchnerismo, fracasa. Eso lo sabe. Estará viendo cómo maniobra para no generar un conflicto, digamos, general. Maza sabe que si sigue la directiva de Cristina, está liquidado. Sí, pero también, en alguna medida, es presidente con esos votos del pueblo urbano. Totalmente. Y los intendentes, ¿no? Tal vez. Totalmente. Ojo que Máximo Kirchner ganaron varias intendentes a los muchachos de la campaña. Correcto. Están más fuertes que antes, están más débiles que antes. Están más fuertes. Están más callados que antes. Pero, están más fuertes en la provincia, no en las gobernaciones. No, no. Ahí en general, casi te diría que en general, en las provincias. Así que ahí hay un elemento, hay dos cosas para tener en cuenta. Son incógnitas, ¿no? Sí, claro. Cristina ya no tiene más poder real. No es más. Ni vicepresidenta, ni senadora, ni diputada. Ese es un tema... Objetivo. Objetivo. Sí, señor. Digamos, Cristina no le puede hacer hoy a Massa ninguna fuerza. Digamos, no te voto ninguna ley. Hoy eso no ocurre. ¿Cómo se manejará? No lo sabemos. Y Máximo Kirchner está enfrentado con Kicillof. ¿Cómo se manejará? No lo sabemos. Ahora, Massa sabe. Digamos, cuando Massa propone un gobierno de unidad nacional... También se está curando en salud. En salud, correcto. Por supuesto que nosotros recordamos lo que fue la transversalidad acá, ¿no? ¿Es cierto? ¿Cómo terminó eso, no? Pero, digamos, él sabe que si sigue los caminos del kirchnerismo, fracasa. Después lo que haga, no lo sabemos ni vos, ni yo, ni nadie, ¿no? Bueno, muy interesante. Es la Argentina que tenemos, querido Ed. Hay un ciclo que se repite en todos los finales de gobierno. Sí. O terminamos con hiperinflación con Alfonso Sim, o terminamos entregando todos nuestros ahorros, o terminamos otra vez con inflación. Nosotros somos los que estamos... Somos nosotros. No hay gobierno que termine bien en la Argentina, querido. Bueno, acá han fracasado conservadores, liberales, militares, civiles, peronistas, antiperonistas. Somos nosotros, queridos. Efectivamente. Willy, buen programa. Buen programa. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Chao, chao.